Oiga, en la Ciudad de México estará haciendo frío ahora que regresé. Y grábenme, muchachos. No sé si en la Ciudad de México esté haciendo frío, pero cuando yo regresé estaba muy agradable. La temperatura lo digo para que tapen al niño. Ricardo Monreal se vuelve a destapar. Dice que tiene la capacidad para ser el presidente de la República, pero aún no es el momento. Me dice don Quique Legorreta que está frescón. Pues pónganle, tapen al muchachito. No se nos vaya a enfermar. El ridículo de Ricardo Monreal subiéndose a tribuna para que le griten presidente, presidente, sus paleros. Qué falta de respeto para todos los otros senadores y senadoras que no respaldan la idea de que sea el candidato de Morena a la presidencia de la República en 2024. Pero bueno, el señor anda subido en un ladrillito y ni quién lo baje. Podría, con el tiempo, demostrarles que tengo la capacidad para ser presidente de la República, pero no es el momento. No es el momento. No es el momento. Una vez que mi partido lance la convocatoria, ahí estaré puntual a la cita. Bueno, le da carnita a la oposición. ¿Qué más hay que decir de Ricardo Monreal? No ayudes al movimiento, compadre. Se pone de pechito. Y si no me cree, mire nada más. Kenia López-Rabadal.